En esta presentación hecha, vemos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con un trabajo, sistema de costos. Primero pregunte un documento de origen para informar cuánto tiempo se dedicó a trabajar en un trabajo, ya sea un registro de nómina, B, W, 2C, libro mayor, D, boleto de tiempo o E, salarios, pagaderos. Repasemos esto de nuevo, utilizando el proceso de eliminación, un documento de origen para informar cuánto tiempo se dedicó a trabajar en un trabajo, un registro de nómina. Ahora, eso puede sonar familiar si se trata de nómina, así que lo dejaré por ahora. P dice W, 2C y eso probablemente te suene familiar, pero eso va a informar los salarios, no para un trabajo, sino para todo lo que sabes, los salarios y las retenciones de los empleados de un individuo y todo eso. Así que no es B, C dice el libro mayor, y el libro mayor nos va a dar detalles, sino que hay una cuenta de libro mayor para cualquier tipo de cuenta, nos va a dar detalles por fecha. Por lo tanto, no nos da realmente el tipo de detalle que buscamos por trabajo. Así que no es el GEO. Y luego de dice el boleto de tiempo, y ese podría ser el documento de origen. Suena como un documento fuente, así que lo guardaré por ahora. Y, por cierto, B no es realmente un documento fuente. También es un documento de información. Por lo tanto, el documento fuente sería ese, ya sabes, la fuente de nuestra introducción de datos en el sistema, mientras que esto es más como el resultado de que los datos se procesan en este formulario, y luego, y este podría ser un documento fuente para las declaraciones de impuestos del empleado, por cierto, pero para la fabricación de la empresa, no es un documento fuente. Es el resultado de los datos que se están informando. Y luego dice, salarios pagaderos. Y eso no me parece correcto. Eso es parte de una entrada de diario. No parece que sea un documento fuente. Así que repasemos esto de nuevo. Nos quedamos con A y D, un documento de origen para informar cuánto tiempo se dedicó a trabajar en un trabajo. Es el registro de nómina, o un ticket de tiempo. Ahora, el registro de nómina es donde vamos a rastrear básicamente todo el tiempo para todos los empleados. No es realmente el documento fuente. Es donde podríamos, podríamos usarlo, ya sabes, del documento fuente, que es el ticket de tiempo. El ticket de tiempo va a tener que decirnos en qué trabajo ha trabajado la gente para que sepamos cómo aplicar ese tiempo, y el costo de la mano de obra, al trabajo específico. Entonces, la respuesta final, el documento fuente, para informar cuánto tiempo se dedicó a trabajar en un trabajo es de time ticket? Siguiente pregunta. Costo directo de mano de obra. Ejemplo. A. Salario del supervisor. B. Salario del director general. C. Salarios del conserje. D. Salarios del ensamblador. E. Comisión de ventas. Repasemos esto nuevamente usando el proceso de eliminación, el costo directo de la mano de obra, por ejemplo. Ahora, si pensamos en esto, tenemos una lista de personas aquí a las que vamos a pagar. Buscamos la mano de obra directa. Esos están pensando que ese va a ser el tipo de trabajo que podemos aplicar directamente a un trabajo específico. Entonces, ¿cuáles de estas cosas van a ser las que podemos aplicar al trabajo, aplicar a la hoja de trabajo y, por lo tanto, poner su trabajo directamente en el trabajo en proceso respaldado por la hoja de trabajo? Ya sea un sueldo de supervisor, lo guardaré por ahora. B. El salario del director general. Es probable que un C. E. O. No esté en el almacén, por lo que probablemente no trabaje en trabajos específicos con demasiada frecuencia. Así que vamos a decir que no es eso. Y luego se dice que los salarios de los conserjes. Una vez más, el conserje puede estar en la fábrica, pero no sabemos qué trabajo, ya sabes, solo están limpiando la fábrica, lo cual es beneficioso para todo el mundo o haciendo, ya sabes, eso es beneficioso para todo el proceso de hacer inventario. Así que lo aplicaremos al inventario, pero va a tener que ir a los gastos generales y luego se aplicará, y luego los salarios del ensamblador. Y realmente no se puede ser mucho más directo que eso, ¿verdad? Ellos son la persona que pone, quiero decir, si estamos haciendo guitarras, ellos son los que hacen las guitarras. Para que pienses que uno tiene que ser el indicado, porque están haciendo que la guitarra sea lo más directa posible. Y luego, y luego, él dice comisión de ventas. Y este, podrías pensar, bueno, eso también parece un poco directo, porque están vendiendo, ese es el costo de vender un trabajo en particular, lo cual es cierto, pero no es parte de la producción. No va a ir por el lado de los costos. Eso es parte del lado de las ventas. No va a ir en la hoja de costos del trabajo, porque la comisión de ventas no tiene nada que ver con el costo del inventario. Es un costo de periodo. Es un costo de venta. Así que no va a ser así entre A y de costo directo de mano de obra, por ejemplo, ya sea supervisor. Salario del supervisor o el salario del ensamblador. Ahora, por lo general, el supervisor camina y supervisa todos los trabajos, ¿verdad? Así que puedes imaginarlos revisando todos los trabajos, y asegurándose de que todo se procese correctamente. Y así, de nuevo, no sabemos exactamente en qué trabajo están trabajando, o al menos no tan específicamente como ciertamente lo haríamos con el ensamblador. Por lo general, sabríamos quién está ensamblando qué, si se trata de un sistema de costos de trabajo, y tenemos esta diferenciación de productos. Así que, de nuevo, recuerda, es un proceso. Cuando hablamos de un sistema de costos de trabajo, no es como si fueran los ensambladores que simplemente ensamblan una pieza en una línea de ensamblaje porque son productos personalizados. Así que sabríamos que nos tomaríamos el tiempo para armar un producto personalizado, tendrían que decirnos en qué producto estamos trabajando, porque son personalizados en un sistema de costos de trabajo. Entonces, la respuesta final, el costo directo de la mano de obra, por ejemplo, los salarios del ensamblador. La siguiente pregunta, la tasa establecida antes del comienzo de un periodo que se utiliza para asignar el costo general a los trabajos es Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. La tasa establecida antes del comienzo de un periodo que se utiliza para asignar costos generales a los trabajos, es una tasa de gastos generales predeterminada que suena familiar. Lo dejaré por ahora. B dice tasa de asignación de gastos generales. Eso suena menos familiar, pero algo apropiado, uno pensaría que estamos asignando gastos generales a los trabajos. Así que me quedaré con eso por ahora. C dice la tasa estimada de mano de obra directa. Ahora bien, la razón por la que puede sonar familiar es porque normalmente podríamos utilizar mano de obra directa para ayudarnos a determinar cuál es esta tasa. Entonces, pero en realidad no es una tasa estimada de mano de obra directa. Es que estamos estimando los gastos generales. Por lo tanto, no es C, D dice la tasa estimada de materiales directos. Y eso puede sonar menos familiar, pero de nuevo, podríamos usar materiales para calcular cuál será esta tasa, porque estamos tratando de usar una proporción para ver qué tan grande es un trabajo. Así que no lo es C, pero no es D, y luego E dice tasa de gastos generales del trabajo. Y de nuevo, eso es lo que estamos aplicando, realmente. Así que podrías pensar que suena, ya sabes, que suena un poco razonable. Así que vamos a repasar esto de nuevo usando el, y veamos si podemos reducirlo aún más. Por lo tanto, la tasa establecida antes del comienzo de un periodo que se utiliza para asignar costos generales a los trabajos, es una tasa de gastos generales predeterminada, una tasa de asignación de gastos generales B, o una tasa de gastos generales de trabajo C. Ahora, de nuevo, todos suenan como si estuviéramos, ya sabes, estamos aplicando una sobrecarga aquí, pero si sabes que la que debería sonar más cierta debería ser la tasa de gastos generales predeterminada. Así que eso es lo que va a ser el término real. Estos suenan como términos plausibles, tasa de asignación de gastos generales. Suena plausible, pero no es así como lo llamaron. Estamos asignando los gastos generales. Así que se podría llamar así, y de nuevo, se podría hacer un argumento. Eso es lo que estamos haciendo, eso es que, exactamente lo que estamos haciendo, pero, pero eso no es como el término que vamos a usar. Así que probablemente no vas a obtener crédito por eso. Y luego la tasa de gastos generales del trabajo. De nuevo, eso es más o menos lo que es, describirlo. Pero es, ha sido nombrado. Lo han etiquetado como la tasa de gastos generales predeterminada. Entonces, la respuesta final, la tasa establecida antes del comienzo de un periodo que se utiliza para asignar el costo general a los trabajos. Entonces, la tasa de gastos general es predeterminada. Ahora, la tasa de gastos generales. Entonces, la tasa de gastos generales. Gracias.